¡Listo! Se dio la partida en la segunda válida para el 5 y 6 Nacional Grand Tempestada. Tempranito viene a apoderarse de la punta en el segundo corre la número 2, Bel Yamida, Café Amargo. Se acomoda en el tercer lugar. En el cuarto corre el ejemplar Chanel Real. Después están dejando a Little King. Así están cubriendo los primeros 400 metros del recorrido en la segunda válida. Y la lleva Grand Tempestada que está dominando por cuatro cuerpos. En el segundo corre Bel Yamida con Café Amargo que pasó al segundo lugar. En el cuarto se acomoda Chanel Real. Otro que trata de aproximarse es el caballo Little Champions cuando están pasando en el poste de los 700 metros finales. Grand Tempestada está dominando en 26 segundos. Y la quinta el registro de las primeras 400 metros cuando se acercan al giro de la última curva. Grand Tempestada sacó ventaja suficiente. En el segundo corre Café Amargo. En el tercero Bel Yamida cuando pira la última curva. Entran en la recta final en 51-13. El registro por 800 metros. La número 1. En Tempestada viene a la funda. La segunda válida por el 5. Y fue el nacional en Rancho Bel Yamida. Pasó al segundo lugar. Café Amargo en el tercero. Chanel Real en el cuarto. Porque esto se acabó caballero. Galatando en una gran tempestada. La nueva en Tempestada carrera. A unos 8 cuerpos aproximado en el segundo. La número 2 Bel Yamida. El tercero para la número 4. Café Amargo. Cuarto Chanel Real. Ahí viene pasando el Little Champions. Último va a llegar el tornillo de White King en el último lugar. Victoria Tali como son. La nueva en Tempestada, 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 la nueva en Tempestada. Gracias.